¡Vamos, coño! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Tú mismo eres! ¡Vamos a verlo! Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como la roda de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor ¡Vamos! 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 ¡Ya lo hiciste, ya! ¡Vamos! No sé qué tienen tus ojos Que al mirarte me dan frío Esa no era la canción No, estoy cantando otra cosa Es que me acordé de José Carreras Ah, ya, ya, perdón Hermano, ¿cuál es su nombre? José Antonio Alcazaba ¿De dónde vienes, José Antonio? Soy de Breña José Antonio Verdaderamente pensé que era un dueto Lamentablemente yo, pues Apreté el botón No porque no creía en ti Sino porque creo que no tengo la dirección para ti Así que estás en buenas manos Para adelante siempre Yo no sé Si esto se puede Pero pueden tirar el final de la canción otra vez Yo lo quiero oír allá arriba Cerquita El mero, mero final nomás Donde haces esta nota grande Que se siente bien bonito desde el diafragma Venga maestro Usted puede, hombre El mero final Que no me dejarás Y así podré vivir ¡Arriba! El dulce amor Que tú me das ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que me perdí Me lo perdí De haber volteado La verdad es que Tienes una técnica De un talento impresionante Felicidades Felicidades Gracias Muy bien Te rendiste Me mandé ¿Tú no te rendiste? Hermano, esa nota es Iba a voltear al final Y me quedé escuchando Notando que se acabó de repente Esa nota final es un do, ¿no? ¿No? Bueno, muchachos Ya, silencio Esa nota final es un do, ¿no? Pues es un... Es un do Es un do, compadre Es un do Es un do natural Viejo, ¿qué nota es viejo? Do natural Es un do, un do natural Es un si bemol Hermano Si bemol Si bemol Si bemol Do, no me fesó al así Do, te falta un pedacito ahí para el do Pero tú tienes un registro de tenor Yo voy si de pasada, ¿no? Nada más que... Sí, era un tenor, pero nato Me hubiera encantado de escuchar Una de esas de Pavarotti Sí, bueno, yo, este... Mi carrera la estoy haciendo como tenor lírico pop Claro Yo comencé como baladista Y hace ocho años me formé como tenor Entonces tengo ambos perfiles Creo que... Un Andrea Bocelli Un Andrea Bocelli Que clásico pop Me alegro mucho de que Eva se haya dado vuelta De verdad, te felicito Estás en buenas manos Y bienvenido a La Voz Perú Muchas gracias Gracias Perú Ya está, ya está dentro de La Voz Perú Muy bien, José